Comparezco tras acabar una videoconferencia en la que hemos estado los consejeros de Sanidad del Gobierno de Canarias y de Baleares y también la presidenta Frasina Armengol y el presidente de Canarias para, en estos momentos estamos compareciendo ambos en nuestras comunidades autónomas porque se han culminado los trabajos junto con el Ministerio de Sanidad para los residentes de nuestras comunidades autónomas que están fuera, en este caso de Canarias, y también para los nacionales que vengan a nuestros territorios y que no sean turistas. En ese sentido, quiero explicar que el acuerdo es el siguiente. A comienzos de la próxima semana, la voluntad del Gobierno de Canarias es que sea el lunes, pero será a comienzos de la próxima semana, se va a publicar el instrumento jurídico pertinente, entendemos que es una orden del consejero de Sanidad, para que los residentes canarios que están en la península, en lugares que se van a designar, hoy mismo podrán saber cuáles son esos laboratorios que estarán en distintas ciudades del ámbito estatal, como Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, Salamanca, Navarra y otros, puedan hacerse una prueba de diagnóstico de infección activa que va a costear el Gobierno de Canarias, y con esa prueba poder regresar, venir en estas fiestas navideñas a la comunidad autónoma de Canarias. Esto se publicaría el lunes, su entrada en vigor, la voluntad es que pueda ser el viernes 18, si no fuera posible sería como fecha límite el domingo 20, para que puedan hacerse las pruebas, hay que pedir cita, tener una antelación pertinente para estas pruebas de diagnóstico de infección activa, y a partir, repito, es la voluntad del Gobierno de Canarias, el 18 o en su defecto del 20, pues entrarían todos en Canarias. Quien no traiga esa prueba de diagnóstico de infección activa, podrá hacerse, a la llegada a los aeropuertos canarios, o al lugar que se designe, una prueba de antígeno que validaría también el que viene de manera segura a Canarias.